hola estamos para compartir si romero hoy está un amigazo un divino él canaliza él le manda la información desde arriba pero además pasa por el filtro de su divinidad y de su forma amorosa de hablarnos bienvenido Diego Leverone bueno muchas gracias chicas por las palabras de verdad las siento como familia las quiero mucho así que encantado de estar hoy con ustedes de nuevo gracias querido Diego Leverone ¿cómo estamos en este gran paso este gran salto cuántico que estamos dando hacia dimensiones más altas? ¿en qué lugar estamos? dependiendo de cómo estamos parados percibimos el escenario si estamos tranquilos vemos que está todo muy bien que están apareciendo oportunidades cosas nuevas de conectarnos con ese amor que nos va guiando pero si por el contrario estamos desarmonizados con miedo o enojados que es lo que le está pasando a mucha gente bueno ahí se presentan más situaciones para trabajarlas estamos en pleno trabajo la buena noticia es que se está haciendo el trabajo el 80% según dicen los guías ya fue logrado por eso se siente por muchos lugares que se está ganando esta batalla contra la energía densa y bueno quien lo experimentan dicen estoy en el mejor momento de mi vida como ustedes y como mucha gente que ya hace rato que lo vienen viviendo estamos bien y vamos mejor Diego hablaste del enojo ¿por qué es esta emoción en este momento está tan tan bullendo por ahí arriba? ¿por qué el enojo? bueno la tierra estaba vibrando en la época cuando estuvimos encerradito en 240 hertz 220 240 se fue después del último eclipse a 440 eso se puede medir es la resonancia Schumann ¿qué quiere decir eso? que tenemos energía de sobra y dependiendo de cómo estemos adentro o que haya que terminar de trabajar se nos mueve la estantería entonces mucha gente está frustrada ¿por qué? porque no encuentra salida a muchas cosas que no necesita ¿y cuál es la sugerencia? bueno si te estás juntando con personas que ya no te suman si hay situaciones que son recurrentes y no te llevan a ningún lado o ni un freno y decís bueno vamos a hacer un pequeño cambio ¿qué empiezo a hacer? bueno utilizo mi energía en vez para estar enojado para que digamos se quede adentro y no estar tan preocupados sino ocuparnos de eso que necesitamos que es tomar el agüita solarizada hacer un poco de meditación y conectar con la naturaleza para volver a estar en frecuencia ahí están ustedes dando el ejemplo yo voy a hacer lo mismo así que de eso se trata no olvidarnos de hidratarnos ¿ves? estructurar el agua son pequeñas cosas que hace tiempo venimos compartiendo y bueno quien hizo el trabajo hoy está más tranquilo y quien no te dicen nos duele la cabeza hay mucha gente que está con dolor de estómago que está pero no sabe qué le está pasando bueno es que de arriba te están ayudando ese reseteo que hace mucho venimos haciendo Diego se habla del gran evento se habla de que estaría por surgir antes del fin de año esta gran revelación que muchos estamos esperando y que es el eslabón necesario para la gran transformación para la manifestación de este humano paradisíaco que se viene ¿vos cómo sentís esta información? bueno según lo que baja no nos dejan decir fechas porque dicen que eso genera ansiedad pero lo que sí te puedo decir que lo vienen repitiendo en muchas generalizaciones es que sí a fin de año van a incrementar la frecuencia mucho más y eso va a hacer que mucha gente despierte en conciencia pero los cambios van a tardar tres años pero te cuento ¿por qué? porque se desata el barco esto dicen los guías que es como un barco que estaba anclado en una frecuencia baja y como se está acercando un cinturón fotónico se cortan esas cuerdas y el barco sube su vibración para que todos activemos esa dignidad de la que hablas el proceso completo se concluye en 25 años 2050 está la nueva humanidad instalada ya se está trabajando en domos tengo gente de todo el mundo que me consulta para ver si es el lugar o no y le digo sientan la frecuencia y bueno están trabajando si está todo preparado ahora que falta que nosotros los humanos sigamos acoplando esta energía y que el cuerpo acompañe porque se necesita sobre todo estar desparasitados para que vibremos alto Diego ¿cómo podemos colaborar con esta con esta nueva creación? y yo te iba a preguntar ¿es desde la mente o desde la conciencia? ¿cómo podemos colaborar para esto? bueno muy buena pregunta porque la mente no es un enemigo es un instrumento si vos aceptás lo que te está ocurriendo y sacás algo en limpio ahí crece la conciencia entonces son eslabones digamos que con el instrumento podemos entender de qué se trata y cuando absorbemos ese conocimiento la conciencia se expande y se despierta el que mira de adentro que es el verdadero conductor el alma así que cuando nos despertamos que todos los días nos despertamos y cuando vamos a dormir a la noche dejamos la máquina es una pequeña muerte desconexión y ahí el espíritu se libera va junto con el alma por eso el cordón etérico son dos ese cordón de plata hay uno interior y otro exterior está el alma y el espíritu y los dos juntos se van para arriba a recopilar información mucha gente me dice te veo en los sueños a veces entran en canalización y me dice hace tiempo que recibo mensajes y bueno es que se utiliza la imagen de arriba para llegar antes de que nos encontremos y todos estamos haciendo lo mismo el alma nos está preparando para ese gran evento y muchos más que van a ser hermosos y nos dice siempre lo mismo tranquilo que es parte del juego es un simulador ustedes se metieron y vuelven a casa cuando termina pero disfruten del juego que es hermoso no se tomen todo tan en serio ustedes lo vino repitiendo hace mucho tiempo así que bueno coincide todo por eso estamos hablando es que el mensaje es el mismo lo tomes por donde lo tomes empezá a jugar porque mucha gente se olvidó de jugar Diego ¿hay alguna canalización de estas últimas que tenga un mensaje para compartir que a vos te haya llegado de un modo particular o algo que sea necesario expandir para elevar la frecuencia para ampliar nuestra conciencia y para colaborar más masivamente con este gran paso o salto sí algo muy recurrente es que la gente no se distraiga porque ahora hay demasiada información eso genera un desborde a nivel mental y emocional y están muy distraídos a ver si existe o no el alma a ver de dónde vengo si de Sirio o de Orión o qué fui en mi vida anterior porque me dicen que tal o cual está ahora encarnado como un fractal ¿y qué estás haciendo con tu vida? porque mucha gente está distraída y se pierde la experiencia de estar haciendo conciencia así que lo que baja continuamente cuando la gente dice quiero abrir mis registros quiero ver que fui porque hice una constelación ¿y de qué te sirvió? no, estaba enojada con mi mamá pero ahora el problema fue mi papá así que ahora no lo perdono ahí volviste para atrás estoy tocando los dos ahora claro entonces los guías dicen no se pierdan en investigaciones vayan para adentro porque todos son canalizadores todos tienen que activar sus motores sus chakras y cuando se activan están en conciencia ¿y cuál es la petición? la coherencia eso es recurrente pensá hablá y actúa en una misma línea eso te abre las puertas y como dicen los de arriba vas con viento a favor y las bendiciones llegan muy rápido ay qué lindo se siente se siente Diego ¿qué les podemos decir a nuestra audiencia que nuestra audiencia es muy calificada? realmente nos damos cuenta que en estos cuatro años hemos crecido todos juntos un montón y ¿qué les podemos decir para esto de no distraernos? porque la tentación está siempre ¿no? y como somos buscadores la información no llega y llega por botones y nos distrae entonces ¿qué hacer? o sea ¿cómo graduar esto para no distraernos y no perder esta ampliación de conciencia? bueno hay un termómetro que es la paz todo lo que traigas a tu vida todo lo que te percibas y resuena en el corazón es un termómetro que te dice este es el camino el crecimiento interior por el contrario lo que genere esa sensación de quiero más no estoy tranquilo porque necesito comprender hacer esto o aquello si no no voy a llegar bueno ahí está el ego escondidito muy atrás empujándote a ir para afuera y no buscar en el interior por eso la sugerencia siempre es probá y si ves que no resuena cambiá tenés esa posibilidad ¿qué importa si te equivocás? si repiten los guías vienen a jugar tienen muchos conceptos tienen un ego todos los humanos lo tienen que trabajar y cuando estás distraído que crees que no está ahí está escondido y te hace buscar más así que ellos lo repiten muy seguido de que la verdad está dentro y está en estos encuentros como lo estamos haciendo nosotros compartimos nada más que lo que llega lo que resuena y lo que pueda sumar si hacemos eso para nosotros y para los demás hacemos el nuevo mundo muy rápido en estos tres años se transforma todo Diego hoy hablaste de la resonancia Schumann contanos el poder de estas frecuencias estas frecuencias que también vos haces y y para qué usarlas cómo usarlas danos una clase magistral de cómo usar esas frecuencias dónde las encontramos en qué momentos cuánto tiempo bueno nosotros somos energía la energía se vuelve densa a través de la frecuencia entonces el ADN sonido eso hace rato que se sabe y cuando uno incorpora frecuencias como de alta vibración como las que se regalan en el canal de relax your soul lo que está haciendo es poner en armonía la condición que esté desarmonizada sea un chakra sea una tensión la gente manda mensajes y dice no sé qué pasó pero algo adentro cambió bueno es que tus cuerpos se acoplan a medida que te relajas la tensión no permite integrar los fotones que nos están regalando porque nos estamos acercando a un cinturón fotónico y tiene que ver con el evento los guías se ríen porque yo estoy hablando con ustedes y me baja información y me dicen hasta ahí podés decir no hagas más es que a veces hasta se me cierra la granta pero me dicen tiene mucho que ver lo que están hablando porque como la frecuencia se incrementa necesitan ustedes que las máquinas estén vibrando alto y cómo lo hacen cuando sueltan cuando sueltan emociones densas cuando sueltan pensamientos limitantes que son correas que los atan ¿a qué los atan? a ser animales sociales a quedar bien con el otro y no conmigo a decir hoy no tengo ganas de ir a este lugar porque voy por compromiso ahí está el ego empujando y se sugiere de arriba que nos escuchemos si comemos algo que no nos gusta lo dejemos que no nos forcemos y si podés acoplar frecuencias de alta vibración es muy rápido tu proceso de regeneración porque estás armonizado receptivo receptiva ¿y qué pasa? descansas mejor se ensamblan todos los motores energéticos en una misma vibración y el canal se abre en consecuencia la glándula pineal se descalcifica y bueno empezás a recibir información de tu alma eso es lo que canalizamos primero el alma nosotros venimos a canalizarnos a nosotros mismos ¿y qué significa canalizar? bueno tu ser superior es un jugador que está arriba afuera del simulador mirando cómo te desempeñas a cada momento es que de verdad hace un ratito estuvimos haciendo un capítulo con Víctor de los tres guías y me decía Diego nos están monitoreando nuestro ser superior nos monitorea 24-7 para ver si vamos para adelante o para atrás si nos gana el ego o no para ver qué hacemos con cada piedrita que se nos pone el camino y no es casual si no la rechazamos aprendemos si miramos para otro lado retrasamos es un trabajo individual y bueno eso es lo que nos hace estar rápido en el próximo escenario y además con este con este empujón de estar acercándonos a este cinturón a esta vibración a esta energía porque ahí hay una ayuda porque somos los que siempre fuimos pero en este momento está todo conspirando a favor nuestro para que por fin recordemos que somos esos que venimos a monitorearnos exacto exacto y tiene mucho que ver con esta ayuda de la cual veníamos hablando en muchos capítulos de que mucha gente dice pero yo no siento nada no veo nada bueno hay ceguera al cambio ¿por qué hay ceguera al cambio? porque todavía estás condicionado porque solo percibís lo que tenés al lado no te permitís hacer algo nuevo entonces no vas a encontrar un nuevo escenario lo que se sugiere siempre es que la gente haga algo diferente si te quedás solo criticando bueno no vas a poder lograr un cambio hace algo probá porque pasó con la desparasitación la gente decía ¿y para qué desparasitarme? si total vuelvo a comer ¿pero por qué no probás? claro y después los mensajes llegaban diciendo no puedo creer que cositas simples el agüita y comer un poquito más sano te ponía alcalino claro decían alcalino y no sabían que era es estar en un estado de alta vibración y eso aleja no solo tus parásitos sino los de al lado como todos estamos parasitados dependiendo del estado que estás atraes como un imán entonces te limpias y también se limpia todo el entorno de gente nociva vibraciones bajas así que los caminos se abren con pequeños cambios y eso creo que es lo que estamos compartiendo qué lindo esta forma de pensarlo porque nos desparasitamos en el cuerpo y nos desparasitamos energéticamente de los parásitos que andan dando vueltas desparasitar es desparasitar en todos sus cuerpos exacto exacto es que los de adentro trabajan con los de afuera los de afuera son antena ¿cómo se localizan? bueno en el aura se posicionan se le dicen anclajes hay muchas formas pero están ahí pegaditos entonces ¿qué pasa? los de adentro necesitan alimentación que te bajen la frecuencia entonces piden ayuda a los de afuera y cómo trabajan por la sangre la sangre sobre todo la que está muy contaminada con metales pesados son antenitas que conectan estos parásitos etéricos entonces cuando te limpias por dentro no llaman a los de afuera y los de afuera se desprenden y en consecuencia atraes cosas buenas porque no estás atrayendo baja frecuencia es una ecuación muy simple por eso el agüita con limón el agüita solarizada cositas simples quitan esos metales pesados y bueno hay que hacer el trabajo ponerle un poquito de gana porque esta máquina en 90 días se regenera entonces si hacemos las cosas bien vamos a ver un cambio inmediato así que eso es lo que estamos proponiendo qué linda propuesta en 90 días porque a veces resulta como muy largo cuando empiece una dieta cuando en 90 días tenés un cuerpo alcalino donde las antenas dejan de funcionar y podés sentir experimentar otro otro tipo de armonía a las que veníamos de origen Diego decime qué qué mensajes tenemos de los planos superiores para para este momento que sabemos que se viene Sil dice picante viene un octubre noviembre picante cuáles son esos mensajes que tendríamos que estar abiertos todos a escuchar que disfrutemos del escenario porque le queda poco según dicen los guías es el último verano que conocemos como lo percibimos porque los otros veranos van a ser distintos y muchos van a ser mejores en los próximos tiempos así que se va a reorganizar el simulador y bueno dicen disfruten de este verano que muchos van a percibir los cambios otros no pero en un momento se va a correr el telón y se van a dar cuenta que estaba todo acomodado simplemente estaban esperando que ustedes estuvieran listos porque si hoy mostraran que hay intraterrenos que están desde el principio que muchas naves de las que vieron nunca vinieron de afuera estaban adentro cosas que ustedes y nosotros venimos hablando hace un montón mucha gente colapsa y lo que se quiere de arriba es que sea paulatino por eso dieron tres años pero sí los guías se ríen porque dicen las chicas tienen tanta información y tampoco muchas pueden compartir porque sabemos que estamos condicionados porque si hablamos de más quitan el contenido así que tenemos que cuidarnos pero sí chicas es así se acerca fin de año por eso nos hicieron ir con Víctor ahí a España vamos a estar el 30 juntos es que tocó así estábamos el 16 y el 23 en Barcelona y en Madrid en diferentes eventos y el 30 justo nos cruzamos y nos dijeron a los dos hagan algo juntos porque va a ser maravilloso y bueno hoy vamos a estar en Barcelona haciendo un encuentro distinto una canalización individual cada uno para mucha gente y en el final pregunta respondiendo los guías de los dos a todos los que estén presentes creo que va a ser algo muy hermoso hermosísimo qué lindo Diego contanos cómo vivís vos haber dicho sí a esta misión y entregarte a esto más grande que también está permanentemente con vos y vos como humano no sé cómo decir la palabra viste que a veces no hay palabras para decir lo que uno quiere como rendirse y a su vez totalmente guiado a salvo y comprometido disfrutando también esta esta misión sí es hermoso lo que decís porque creo que es algo que nos tocó a todos es una decisión es sentir adentro el impulso y tener miedo porque somos humanos dudar dudar de lo que nos está pasando porque todo el mundo hablaba en un momento de que había una nueva humanidad yo conecté en un principio cuando tuve la noche oscura del alma con Matías Di Stéfano el cual me lo mostraron por casualidad o no y hablaba de muchas de estas cosas y yo decía qué puedo cambiar si estoy viviendo acá o sea me va todo mal y no entiendo como para dónde ir bueno empecé a hacer esto de confiar un poquito en mí y bueno fue terrible porque no tenía coherencia el corazón decía anda para allá y la mente decía no hay ganancia no sirve estás perdiendo el tiempo no te lo creas ahí está ese casco que nos pusieron para distraernos entonces fue duro al principio por no confiar entonces cómo es hay que dar el paso hay que dar el paso de creer porque ahora estamos en esa etapa creer para ver creer en uno mismo creer que hay algo más porque el condicionamiento más grande que tenemos como humanos es creernos todo lo que nos contaron creer que la vida es así creer que a los 60 u 80 nos tenemos que ir eso es lo primero que tenemos que desestructurar chicas de verdad 90 días tardan las células en regenerarse por eso el libro de regalos de sanación que fue completamente canalizado te dice en cualquier condición que te encuentres si tomás conciencia de que cada célula tiene una conexión con tu ser no bloqueas y permitís la regeneración celular como haciendo esto que compartimos conectando con la naturaleza comiendo alcalino y hay algo muy importante acá en este proceso que me cambió mucho no lo conté pero voy a dar la primicia porque cuando descubrí que tenía el colon con mucha mucosidad me di cuenta de que eso me bajaba muy rápido la vibra entonces conectaba muchos días y después volví a caer entonces ahí vinieron los jugos verdes eso que vengo compartiendo hace rato que ustedes lo vienen haciendo eso es mantenerse limpio sobre todo en el tracto porque ahí está el alimento para los parásitos y eso es algo que tenemos que ir limpiando todos los días así que la alcalinidad y los alimentos que no tengan mucosidad es lo mejor que nos podemos regalar ¿cuáles son? frutas, verduras y todos los frutos secos todo lo que esté cocinado todo lo que tenga harina dulces y procesados eso hace esa mucosidad y los parásitos se alimentan de eso y ahí te quieren vibrando bien bajo así que una vez que me limpié me armonicé empecé a conectar y dije voy a permitirme probar y empecé a probar y me di cuenta que funciona digo esto no sé si es suerte o no y bueno se fueron abriendo las puertas y acá estamos llegó esto de compartir y bueno de arriba cuando ven que se genera ese proceso de autosanación y compartir del corazón ayudan nos empujan por eso nos encontramos y nos sentimos familias porque como dijeron ustedes muchos estamos en misión y algunos todavía no se enteraron porque no trascendieron esto es una invitación como ustedes siempre hacen para que creas en vos para que abras las puertas de tu corazón y te dejes llevar ese es el verdadero motor y eso es lo que te abre las puertas de la nueva humanidad ay que lindo es esto investiguen nosotros siempre acercamos estas nuevas informaciones y desde este estado de paz y de plenitud y de amor sin excitaciones no tienen que ser todo junto pero vayan para adentro confíen en esto que dice Diego cada uno tiene que confiar en sí mismo la información está no tiene que ser no se apresuren pero sin prisa pero sin pausa porque es ahora también ¿no? este es el momento bueno es un llamado es un llamado y una invitación y en las canalizaciones y cuando estoy durmiendo porque me despiertan continuamente y me dicen el tiempo es ahora no dejes de compartir viajar seguí mostrando que se puede solo tienen que confiar confíen en ustedes rompan esas barreras de que se tienen que ir que cuando hay una enfermedad no lo vas a lograr si vas por un método diferente hace el método tradicional pero regalate la autosanación de no estar enojado con ese patrón de enfermedad porque chicas ustedes lo saben pero mucha gente todavía hoy no comprende de que cuando uno está enojado y encima enfermó es generalmente una emoción que se ancló es amor apilado como le dicen los guías que se manifiesta y eso despierta adentro una conciencia parasitaria tiene que ver también con los parásitos entonces los tumores se magnifican porque se multiplican a medida que uno está más enojado cuando la persona se relaja por eso las terapias de risa por eso muchas terapias alternativas hicieron cambios profundos porque la gente soltó soltó el control lo que dijiste hace un ratito en la pregunta yo me rendí y dije bueno hasta acá llegué ¿qué queda ahora de mí? pregunté al cielo y digo bueno si esto es todo ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? y bueno fue una transformación donde me dijeron de arriba vos querés ver podés cambiar hay que poner voluntad y actitud de hacer algo diferente trascender el miedo es lo más importante eso es lo que nos sugieren porque no hay mucho tiempo después de fin de año sube la frecuencia y si vos estás sumido en miedo eso atraes como experiencia si estás tranquilo conectás con almas lindas se abren los caminos hasta lo que parecía imposible se soluciona porque para eso venimos para encontrarnos y para ayudarnos es hermoso pensar esto que es ahora porque está todo dado para que sea ahora nosotros tenemos que hacer un 10% pero todo está hecho todo está propicio el campo es propicio entonces es ahora y no como una amenaza tremendista que si no es ahora no es nunca sino al contrario una invitación hacerlo porque si vas a sembrar está todo dado para que siembres el suelo está fértil la lluvia ya va a venir y va a alimentar esa semilla tenés la mejor semilla entonces es ahora es ahora no te la quedes porque se pudre se queda fea se queda vieja es ahora tal cual tal cual es ahora el momento despertar despertar esta conciencia de que la vida es esto disfrutar cada momento esto es un viaje de experiencia somos almas viajeras venimos a meternos en un cuerpo nos distrajeron estábamos condicionados era una escuela se volvió a una cárcel ahora volvió a ser una escuela los guías dicen esto es una sala de estudio donde hay diferentes aulas cada uno está en un aula diferente y dependiendo la voluntad que tenga sigue creciendo y pasando a otras aulas vos sabés que si no aprobas te ponen más libros y la mochila es pesada entonces la idea es empezar a soltar adquirir experiencia y seguir subiendo en esta escalera que es individual no se puede apurar y es hermosa porque cuando uno se da cuenta de que era más fácil de lo que parecía que el bloqueo era mental era una cárcel entonces empezamos a cortar esas cuerdas que tienen que ver mucho con el ego y ahí nos liberamos porque vamos más con el corazón y menos con el ordenador gracias gracias por por esta masterclass de de cómo de cómo hacerlo de cómo jugar este juego y esta experiencia desde el disfrute en paz en armonía y con estos pequeños tips que los tenemos todos acá están servidos es agua es naturaleza es parasitarnos que en definitiva es amarnos amemos este avatar donde estamos teniendo esta súper experiencia que elegimos tener gracias querido un abrazo enorme a vos a tus guías a Víctor que los vas a ver pronto y a sus guías y a Meli a Meli siempre estamos en misión hermanados contigo y mucho lindo sabemos que está por hacerse construir y compartir muchísimas gracias bueno gracias a ustedes chicas a todos los que están por Barcelona en 30 no se pierdan eso porque va a ser inolvidable es parte de esta gran fiesta ahí vamos a estar vamos a compartir lo mejor gracias a ustedes por la invitación es un honor voy a tener muchas novedades porque nada vamos ya les conté un poquito que se vienen máquinas a escalar estamos trabajando en muchas cosas ustedes van a tener la primicia porque las quiero mucho son familia sé que están ahí siempre en la vanguardia de lo que está para ayudar así que bueno vamos a compartir les voy a contar pero bueno nada a eso nos dedicamos a dar lo mejor de lo que tenemos y es un honor siempre estar porque me siento en casa y bueno de verdad acá estoy cuando se necesite un mensaje gracias corazón cuando vuelvan de viaje hacemos una juntura acá en casa con todo perfecto perfecto besos y bendiciones para todos gracias 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 gracias